Puedan ir dándole para adelante, y ahora parece que sí, ¿no? Ahora parece que sí, ya estamos dentro del Prince Iván Ya que tenemos al equipo de Murcia a la izquierda, en ese lado azul El equipo de Castilla-La Mancha a la derecha Tenemos ese primer band de Yasuo Que no ha sido un Iván ni Picantes, pero es un campeón que no hemos hablado nada de él Y yo creo que con esos cambios, esa maestría de crítico, etc. Los cambios que está sufriendo el crítico, creo que es un campeón que estoy viendo ahora mismo muy fuerte También se ha comentado, sí, se ha comentado que Yasuo también es uno de esos personajes Que se ha visto muy beneficiados de todos estos cambios Así que tampoco es que haya cosas que nos extrañen mucho ahora, ¿no? Porque es como decimos, está todo muy cambiante Es muy probable que no hayan tenido ni siquiera el tiempo para practicar el campeón O que simplemente no lo consideren tampoco tan prioritario Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta fase de Prince Iván De momento Yasuo también, Morgana baneada El equipo de Murcia que ha dicho que todavía no saben exactamente en qué posición va a jugar cada uno Por lo que es posible que no estén colocados en ese orden Es algo que irán viendo Ese Graves también, otra cosa que tampoco hemos comentado Y que yo lo he llegado a ver también incluso en jungla Prácticamente en cualquier línea tiene un daño espectacular Y es otro personaje que está muy muy bien ahora mismo Unos cambios bastante curiosos Le dan todavía mucho más carácter, ¿no? Al personaje, una de carry diferente al resto Así que por desgracia o por suerte Tampoco lo vamos a poder ver en esta partida Tryndamere que tampoco va a estar Tham Kench Irelia, otro personaje que también se ha comentado Que los cambios Esa build que puede one shotear a gente incluso Así que vamos a ver Tham Kench, otro personaje que ya antes de este parche Estaba muy pero que muy fuerte Se veía muchísimo Así que no lo vamos a tener en esta partida Ahora mismo es muy difícil realizar fases de Pixie Bans En mi opinión Hay muchas muchas cosas que son susceptibles a estar ahí baneadas Hay muchas cosas OP Es que antes no mirábamos ni a ese Tryndamere Ni a Graves, ni a Yasuo Pero es que son tres personajes Que ahora mismo están muy fuertes Cualquier personaje que se aproveche de los críticos Está muy fuerte Graves vuelve a destacar por ser la de carry Con más burst Y la de carry más tanque Lo cual es una mezcla que ahora mismo es absurdamente Y además daño en área también Sí, sí, es que es absurdo ahora mismo Graves yo he visto que se ha llegado a poner Pues spameando la E Unos doscientos y pico de resistencias Sin ningún ítem de resistencia Que es que tienes cuatrocientos de AD Te mato de QR Y aparte pues te tanqueo No sé, no tiene mucho sentido ¿Vale? Pero bueno Es que ahora mismo es bastante ridículo Esperemos Esperemos si lo cambian Os iba a comentar justo que esa Soraka No había sido baneada Y la está enseñando en Igla No sé qué decisión van a tomar al final 3 por parte del equipo de Murcia Es un campeón que siempre me gusta ver Me gusta mucho Así que estoy contento Y les quedan cinco segundos para piquear El equipo de Castilla-La Mancha Parece que va a ser el solución Y ese Gragas Bueno, va a ser Kindred Sí, Kindred es otro personaje Que yo creo que puede estar bastante bien También Ya lo estaba antes Este parche No sé si le ha beneficiado o perjudicado Pero yo creo que está más o menos Igual de fuerte Exacto Así que no está nada de más verla Tampoco es un personaje que tengamos demasiado visto Así que siempre se agradece ¡Uh! ¿Malsar? ¡Uf! No sé si en algún Elista ¿Pick? Podría ser un placeholder No lo sabemos Así que de momento Va a permanecer ahí la duda Vamos a dejar un poquito la intriga Y en cuanto a Soraka Realmente no le corre Ningún tipo de prisa De momento piquearla Porque Ya saben que se van a enfrentar a un 3 No se la van a denegar en principio Salvo que quieran hacer alguna cosa rara Como jugarla en top o en medio Y No sé a vosotros A mí me gustaría jugar Me gustaría ver jugar a A Malzahar Maestro G ¿No? A mí también Podría ser Malzahar romper en meta completamente ¿No? Malzahar lo vas a ver casi seguro Porque si no me equivoco Lo avisaban por el chat Antes que se iba a jugar a Malzahar O sea Iba con aviso el tema Y respecto Respecto a lo que comentabas Sobre Kindred Toda estoy acuerdo Del aspecto que está igual Por el hecho de que Todos los ADs han sido buffados Pero por ejemplo Uno del El item core De Kindred Era esa hoja del rey Que ahora No está tan bien como antes Y a su vez cuesta más dinero Entonces su build Se retrasa un poquito más Y su daño Llega un poquito más tarde Entonces no sé hasta qué punto Kindred está igual que antes No sé si está mejor o peor Respecto a los otros ítems O si se puede buildear Con otra cosa Con la que funcione Con la misma efectividad o más Así que está todo un poco en el aire Sí, sin embargo Como todos Completamente Quizás pierdas un poquito Con la hoja del rey nueva Pero es que Sería en fija Por el resto de ítems Ese es el tema ¿Sabes? Ahora mismo Yo he llegado a ver Kindred con Runan El Runan ahora mismo Es un ítem Que ha mejorado muchísimo De una forma espectacular Para todos Excepto para Kalista Exacto El Runan para Kalista Ahora Uff Por desgracia Pero bueno También tenemos Lo que decíamos antes El segador de esencia Con ADKRs que spamean Inicitar CDR Es muy bueno Y le viene genial A esta Kindred Por ejemplo Tienes otras opciones Tienes otras formas De buildearla quizás No la he podido ver No la he podido ver Tanto como me gustaría Entonces no te sé decir Ahora mismo Si está mejor o peor Pero yo creo que Peor no Seguro Estará igual O incluso mejor Diría yo Por lo que he podido ver Lo poco que he visto Estoy hablando Cuidado Está muy bien Vamos a ver a Miss Fortune Tengo ganas de verla No sé vosotros La verdad ¿Qué tal se le da A este Soul High? Está bastante bien Ahora el personaje Un buen ultimate Puede estar muy muy bien Y combinado con ese Thresh Que hace que Que te los clavea El sitio Con esa cajita Puede estar interesante Por otro lado El combo Lucian Brown También es muy muy bueno Y ahora tal como está Lucian Un ojito Es verdad Ese combo puede doler mucho No recordaba A la hora de hablar De Brown Que habían picado solución Y vamos a ver Va a ser Víctor Para la calle del medio El que va a enfrentar A ese Malzar Que nos ha dado Un poco la sorpresa Un poco todo A lo mejor es un playholder Pero parece que no Así que Para sorpresa nuestra Y para gusto Yo creo que Vamos a tener ese Malzar En la línea del medio Creo que puede ser Renekton Para el todo Podríamos ver Ese enfrentamiento Ya clásico No mítico De Jax Contra Renekton Pero por lo que he podido leer Es un matchup Que ha cambiado Ha cambiado bastante Gracias a todos los cambios Que ha habido En esta pretemporada Además No sé dónde leí Podéis corregirme Si me equivoco Porque ahora mismo Es un recuerdo Así vago que tengo De que ahora Con esa E de Jax Puedes parar La W de Renekton Así que No sé si es verdad o no Como digo Yo lo he leído En algún sitio Tampoco es que sea Una fuente fiable Pero si fuera así Desde luego Que cambiaría bastante El matchup Así que en cualquier caso Muchísimas ganas de verlo Podría ser que viéramos Ese Jax con Ignite Así que Sería todavía Más y más interesante Como bien habéis dicho Con el Guinso Se ha convertido En un personaje Muy pero que muy fuerte Ahora mismo Y ojo Dos cosas a destacar Fíjate El Likos Con este Jax Parece que va a llevar Ese Ignite No van a llevar Teleport Llevan tres Prender el equipo El equipo de Murcia Y otro aspecto Que te iba a comentar Respecto a la E de Jax Perdón Es que Antes La E de Jax No paraba Lo de Renekton Por eso Desde el punto Desde el punto De vista lógico Lo único que hace Es cambiar Tu próximo básico Entonces Si es un ataque básico Lo lógico Es que Jax Puede adotiarlo Entonces Es 100% Un ataque básico De hecho De hecho Aplica Tanto El efecto de área De la Hydra Como el efecto De daño porcentual De la hoja del rey Aplica ambos Como si fuera un otro ataque Exacto Desde el punto De vista De la lógica De League of Legends Es lo correcto Así que FK Terrenekton Antes creo que tenía Puesto el teleport Pero al final Ha decidido llevar Ese Ignite Así que Una partida Sin teleport ¿Cuántos meses Haces que no vemos esto? Pues es que En competitivo mucho Pero es que Ahora mismo Desde el Desde el Lerfeo El teleport Se está viendo De una forma Exageradísima Tenemos estas partidas Cortas En las que El split push Y la capacidad táctica Del teleport Pierde puntos A man salva Frente al poderío Que te da ese Ignite Se está viendo Muchísimo Muchísimo más Hemos pasado De ver dos teleports A no ver ninguno En muchísimas partidas De hecho Lo lleva hasta el support Como puedes ver Ahora mismo En las partidas cortas El sacar ventaja En early Se premia muchísimo Y por eso Personajes como Renekton Se han vuelto a poner Muy muy fuertes Es verdad que He oído por ahí Cosillas Como que con las maestrías Adecuadas A nivel 2-3 Te hace un olímpico No be doble Que te llega a meter Casi 300 Ojo Ridículo Ojo que eso es Media vida Para muchos personajes Y el tema es ese No sé si es verdad Lo que dices de Jax Pero en ese caso Podría ser el counter Definitivo en línea Ahora mismo para él Y teniendo en cuenta Que juegas con dos AD carries Como son Lucian y Kindred Que están muy basados En básicos El pick de Jax Es bastante inteligente Si consiguen Que Lico salga Por lo menos Sin perder la línea Empatadito Con ese Renekton Estoy expectante Por ver que ocurre También por ver Como puede funcionar Kindred En este parche También vamos a ver Esa Miss Fortune Como comentábamos Que es algo Algo nuevo Que está apareciendo En este meta Así que Tengo bastante curiosidad Por ver lo que ocurre En esta partida Y bueno Ya hemos hablado De lo que nos sorprende Este malzar Así que estoy Estoy bastante expectante Pues sí La verdad es que Comentan por el chat Que me hace gracia Porque lo dice Lo dice Epsa Y el jugador de 4K Compañeros delicos Que decía la leyenda Que Falco era challenger Pero que decidió Despamear Malzahar Porque era demasiado fácil Entonces fue cuando ya La cosa se quebró un poquito Yo también había una vez Un post en Reddit Que había una persona Que decía Si no sabes jugar medio Juega Malzahar O Ani Porque la verdad que O Ani Una cosa así Es un personaje Bastante Bastante gracioso Cuanto menos Así que Vamos a ver Falco Que recordemos Su posición natural Es la de support Un muy 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 Buen jugador de support Así que vamos a verle Con ese Con ese Malzahar Puede ser un enfrentamiento Bonito Contra ese Contra ese victor Yo hace muchísimo Que no veo Malzahar en competitivo Y fíjate la curiosidad Creo que el último que vi Fue de Snoopy Que fue con el de jungla O una cosa así Si no ha sido el último Pocos más habrá habido Después de ese Malzahar Lo que sí que No hemos comentado Fíjate La cantidad de CC Que tiene ahora mismo El equipo de Murcia Ultimate de Malzahar Ultimate de B La E de Jax El gancho de 3 Es una pasada El CC que puede haber ahí Lo que te iba a decir Respecto a esa composición Es que Tiene un poco Como aire de solo Q Sabah y ese Jax Incluso Malzahar Es un poco Todo ese CC Campeones Que incluso Pueden hacer Pueden hacer carrito Ellos solos En los correctos Y Yo creo que en equipo Pueden funcionar bastante bien Por eso que tú dices Por esa cadena de CC Tan vasta Sobre un objetivo Que pueden ejecutar Pueden decir Señalar a quien quieran Con el lado Y decir Tú Estás muerto También hay que tener en cuenta Que el equipo de Castilla La Mancha Tiene una buena teamfight Esa Kindred Puede aplicar un ulti Para salvar ese objetivo Al que le caiga todo el CC Y entonces se quedan vendidos Se quedan sin nada Ese Brown también puede aplicarse En área Lo mismo para Víctor Y Vamos a ver Sabemos que Lucian Aplica mucho daño Y que está muy roto ahora Pero no sabemos Cuán rota puede llegar a estar Esa Miss Fortune En manos de South Hill Así que vamos a ver Cómo trabaja esto en línea Y acabo de revisar Lo que os comentaba Del dotgue de Jax Y era Creía recordarlo Y efectivamente Es un tweet De Sharin De hace 6 horas En el cual dice Que el matchup De Renekton Versus Jax Ha cambiado bastante Ahora que te puede esquivar La W con el dotgue Así que como decíamos Detalle Que puede parecer un detalle Pero es muy Pero que muy importante A la hora de realizar Esos tradeos Muy importante en línea Sobre todo Sin duda alguna Es algo que A Jax Eso es muy molesto El stun de Renekton Y que se lo pueda esquivar Si eres capaz de preverlo Que a veces no es tan fácil Es verdad Pero estos jugadores Tienen el nivel suficiente Le puede dar la vuelta A cualquier pelea En la top lane Muy muy fácilmente Y bueno chicos Yo os voy a dejar aquí Para que comentéis Vosotros dos La partida Nos veremos Cuando acabe Para hacer un pequeño Postpartido Así que Mucha suerte a los dos Y espero que sea Un partido bastante entretenido Porque tiene toda la pinta Desde luego Al ver los personajes Vale gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Yo me quedo contigo Ya te he hecho Sé que no te he caído muy bien Pero me quedo contigo Estaba extraído aquí Por un momento Sabes Madre mía No pasa nada No pasa nada Bueno La partida que ya ha comenzado Parece que El equipo de Murcia Buscaba algún tipo de entrada En la jungla enemiga Pero estaba ahí Brown El portero Esperando a que se acercaran Los jugadores enemigos Y no han podido hacer nada Vemos a Jax Y a Malzar Empiezan ambos Con esa posición de corrupción Que era antes El frasco cristalino Sí, correcto Falco va a ir a aguantar En la línea Quizás a Pusearle mucho A este Víctor Y ojo Porque si no me equivoco El frasco se aplica Con las habilidades También Dejame ver Si estoy equivocado No vale Hechizos Estaban dudando Si eran solo los ataques Con los hechizos también Y el dot Que te deja La poción Más El propio dot De daño De eso De esas pesadillas De Malzahar Ojo eh Porque Te puede dar de esto De que te lo tiran Y dices Basto no hace nada Y cuando te das cuenta Tienes media vida menos O sea Malzar Le viene bien esta poción También por Por lo que tú comentas Por ese dot Que deja con Con sus habilidades Pero además Es que Malzar no es un campeón Con el que Pre nivel 6 Puedas llegar a matar Entonces no te interesa Tampoco tener Ese daño extra Que te pueda dar A lo mejor Ese anillo de dólar Así que yo creo Que esta poción Le viene Como anillo al dedo Ahí vemos a Lycos Ya Balanzándose Con esa de sobre Renekton Que le acaba de quitar Media vida al cocodrilo No tiene miedo Lycos Seguía pegando Y ojo Sobhite Se puede poner en problemas Que puede acabar Siendo escurada Por la pasiva de Braum Y que lo hace Lycos Que ha intentado Devear La cámara de espectador No nos lo ha mostrado Pero Nemeth Que se ha quedado A un suspiro de vida Y ha tenido que flashear Lycos También ha hecho lo propio Y ha gastado en Ignite Pero ha conseguido tirarle No se va a ir de línea Pero Lycos Tiene esas pociones De corrupción Para curarse Cosa que Renekton No hace Y que se va a poder Quedar en línea Con una mejor posición Es que La poción de corrupción Te da un daño En los primeros minutos Que es bastante Bastante Perdominante Ahora mismo en línea Y se nota muchísimo Estamos viendo que Ojo Que ya viene La partida en la top Blaine Se tira Lycos Sabe que no tiene nada Que perder Porque estaba muerto Igualmente Así que se lleva Una kill Nigla Que atrapa la vida De ese Lycos Que acaba de matar a Nemeth Pone 1-1 Por ahora el marcador Aunque bueno Se ha llevado La primera sangre Sale ligeramente Beneficiado De este intercambio De muertes La partida Que avanza Y Forkull Que parece que Empezaba Souhile con ella Un poco Con el agua Hasta el cuello Con ese tradeo Pero cuidado Que ahora es Nigla El que está sufriendo Aparece Kendex Con esa buy Puede acabar cayendo El tercer básico de buy Que conectaba sobre Nigla Cuidado que Kendex Va a morir a manos Del Ignite De JGC Y cuidado Que ahora es Amcensis El que se quedaba Totalmente vendido Falco intentando escapar De la isla de ese Víctor Que le ha aplicado El bufo rojo Víctor sabe que No puede llevarse La kill Mientras tanto En bot No dejan de intercambiarse Daño Se están dando Por todas partes Es que esto es lo que Te decía yo antes Tenemos partidas Que los primeros minutos Son Pero Absolutamente una locura Comparado con Como eran antes Las partidas Que eran muchísimo Más tranquilas Ahora mismo Pues aunque Todos los personajes Pierdan bastante daño En early Porque en realidad Todos han visto Un poquito nerfeados En el early En diferentes aspectos Entre las pociones De corrupción Los nuevos ítems Y demás Es que tienen unos Seislees Que son una auténtica locura En cuanto atravemos Todas Todas las líneas Estoy viendo a Bizar Con mucha hambre De intentar Atrapar con un gancho A ese A ese Ramcesis Está buscando El ángulo De la sentencia A muerte Mientras tanto Falco parece Que está sufriendo En esta calle central A ver si A Bail apetece Darse una vuelta Por la zona Para intentar Apoyar a su compañero Víctor Que se ha cogido Esa primera kill Así que Le va a dar Bastante aire en línea Sentencia de muerte A Bizar Que no conectaba Con Lucian Sino sobre el minion Y bueno Ahora un poquito Después de toda esta acción Que hemos tenido En los primeros minutos Un poco más de calma En la grieta Ahora Likos Buscaba el stun Sobre Renekton Pero cuidado Que está llegando Nigla a la botella Le ven llegar De todas formas La pista de llegar No debería haber Ningún problema Ojo al flash De Mugilol Para intentar atrapar A Bizar Que recibe Las cargas de la pasiva De Brown Le pueden stunear Puede estar muerto Bizar Tira la sentencia de muerte Para atrapar a Mugilol Pero no creo que sea suficiente Para acabar con su vida Y es Nigla la que se lleva Segunda kill Para su equipo Pone 2-1 en el marcador Y la ventaja Que aumenta 4K 4K perdón 400 de diferencia Es algo Muy significativo 2-3 en el marcador La partida que avanza Por ahora Con bastante acción Acostumbrados a A lo que nos tenía En la anterior meta Así que Bien por ahora Tenemos ya A ese Víctor No sé cómo llamarlo La verdad JG JGC Le vamos a llamar C Que ya se ha comprado Su primera mejora Del núcleo Heistec Y ojito Que ese Víctor Está muy 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 cómodo Ahora mismo Con ese W Que se ha llevado Antes Nigla muy agresivo Para ser Una Kindex Que sale un poquito Landita en early Y demás Está jugando bastante Bastante agresivo La verdad Ha empezado muy bien Con ese 2-1 Y a ver si Consegue sacar ventaja Por ahí Porque Kindex Parece que tiene Ganas de meterse por ahí Estaba llegando Bizards en el apoyo Con esa sentencia de muerte Nemi sufriendo bastante daño Por parte de Lycos Y cuidado Porque ahora Lo está haciendo Lo está intentando hacer bien Nemi Se tiene que guardar Obligatoriamente La W Para cuando el stun De Jax ha pasado Así que yo creo Que Jax puede tener Algo de ventaja En esos tradeos Sin embargo Renekton sigue resistiendo Vemos ahí que Su farmeo no decae Respecto al de Lycos Y que Renekton va a tener Algo más de sustain Salvo la potente corrupción Ahí tenemos Como lo ha esquivado Que es lo que comentábamos Justo Nemi se ha precipitado Con esa W Y Lycos Es que ya no solo Que esquiva el daño Es que también esquiva el Stunt Que es lo que yo tenía duda Y es que eso le da La ventaja por completo En cualquier tradeo En la top links Que antes Uy Nigla Que se pega Lycos Que no tiene miedo Está volteando Los básicos De esa Lamp Y al final va a ser Nigla Se lleva la kill A costa de flashear De la ira de Lycos La tendencia de muerte Que cae sobre Mugilol No creo que sea suficiente Aplicando bastante daño Sobre Brown A pesar de ser un tanque A los intercambios Que se siguen sucediendo En la boda Y no paran de pegarse Todo el rato Me sorprende Que solo hayan muerto Una vez debido a un gankeo La verdad Porque se están zurrando En todo momento Si la verdad Pero sin embargo Mantienen los farmeros Bastante bien En esa boda Y estamos ante igualados Y como decíamos Quizás Lucian Esté un poquito Probablemente de Miss Fortune Ahora mismo Y con el combo de Brown Más todavía Pero Miss Fortune Sigue siendo ese personaje Y más ahora que nunca Que si te clava un buen Ultimate en cualquier momento Le puede dar la vuelta A cualquier pelea Sobre todo Seguramente Si Vy aparece por la boda Y al nivel 6 Yo creo que podrían acabar Con Lucian Bastante fácilmente Combo de CC Combinado Entre Bai Y 3 más Todo el daño Que puede aplicar Miss Fortune Puede ser bastante Bastante devastador Brown tendría que realizar Muy buena labor Para proteger a su carril Así que Vamos a ver Que sucede La calle del medio También sería una buena opción Para gankear Teniendo en cuenta Que malzar Pues combina perfectamente Con esa Bai Así que yo creo Que son los lares Que debería visitar En el Kendex En cuanto ya tiene Ese nivel 6 Que ya lo ha alcanzado Y parece que me ha escuchado Y se está dirigiendo A la calle inferior Pues podemos ir Podemos ir comentando Así en estos momentillos Tengo aquí las Las maestrías De los jugadores Que hasta que actualicen El espectador Vamos a poder verlas in-game Bueno Ojito que llega el Cuidado Cuidado Porque llega Bai a la bot Le indira Ese carga y asalto Sobre Lucian Que recibe bastante daño Así la sentencia de muerte Conectaba con Movilol Y no con Lucian Recibiendo bastante daño Ambos integrantes De la bot Y del equipo de Castilla-La Mancha Y salen airosos De la situación A costa de gastar Algún que otros Summoner Pues son el exhaust Y el flash de Lucian Muy bien defendido De todas formas Por su parte Yo de verdad pensaba Que se iba a morir Pero han salido Bastante dañosos De la situación Que gastarse a las summoners Es necesario No le puedes dar ventaja A Solhali en línea Ahora mismo Porque si no Te desiclo Vas a tener muy difícil Y se va con Niklak Aprovecha y se lleva ese blue Que a Mazza Le puede doler Esa pérdida de ese blue Tan Tan difícil de la partida Totalmente de acuerdo De hecho Muy bien Pero ahora fíjate Contrarrestado Que la bot No haya salido tan dañada Con llevarse este Primer dragón al bolsillo Para el equipo de Murcia Muy bueno Pero muy pareja Ojo Que parece que preparan Algún tipo de gankeo Sobre Falco Tan igla por la zona Vamos a ver si se atreve La entrada Uh Renekton Que se ha llevado el No lo hemos visto En la cámara Pero se ha llevado ese Heraldo de la grieta Y fíjate como está mermando La línea por parte de Nikos La dería en push Y fíjate el daño Que está sufriendo Nikos Se puede poner en serios problemas Se nota mucho Ese buff Muchísimo En la partida anterior No lo veíamos Pero te da mucha mucha ventaja Cuidado porque Nikos Se gira no tiene miedo Vamos a ver si Renekton Consigue llevarse su vida Tiene que flashear También lo hace Nikos Va a llegar el último básico Por parte de Jax Con esa farola Se acaba llevando la kill Nikla aparece Otra vez Una vez más Se repite la historia Nikos no tiene flash Para escapar Salta sobre el wall Ojo que Nikla Se puede acabar llevando la kill Estoy llevando a Kendex Aún así consigue Llevarse la vida de ese Jax El ultimate de Falco Sobre JGT Va a ser suficiente Porque llegaba Niklai Una kill para Falco Nikla que puede acabar cayendo Le quedó un básico Ojo que se la puede llevar Esa Esa lamp Y al final va a ser kill Para Nikla Lo ha hecho perfecto O sea El trabajo de Kendex Está siendo totalmente maravilloso Va 5-1 Ojito, ojito con Nikla Que nos va a demostrar Que Kendex está fuerte Con este parche Que es lo que no teníamos Todavía muy claro Si estaba igual de fuerte Que estaba antes Pero Desde luego Él por lo menos Le está sacando partido A este personaje Ya tiene ese devourer Con unas carguitas por ahí Y Y se coloca muy por delante de B Con ese 5-1 Pero la verdad es que Se está llevando el todo De toda la boling otra vez No paran La sentencia de muerte Que buscaba ese Ramsesis Pero se ponía Mugilol Muy inteligentemente La trayectoria del gancho Y su carry Y ojo que Soul Heil se pone En una situación comprometida Tenía esa pasiva de Brown Un par de básicos de Lucian Podrían haber sido devastadores Uy Ese despellejar Que llegaba El ultimate Por parte De Soul Heil Para aplicar daño Sobre Lucian La sentencia de muerte Buenísima Máximo rango Mugilol va a acabar cayendo Doble kill Para Bizar Muy bien jugado Por parte de la Bodley murciana En esta calle inferior Y seguramente Puedan acabar con esta torre Sin ningún tipo de problema Bueno pues Iban por detrás Un poquito Noro antes Ahora han conseguido Recuperarse Y Murcia Lo está haciendo Realmente bien También el equipo De Castilla-La Mancha Pero la diferencia Que veo es que Todas las kills Del equipo de Murcia Están bastante repartidas Como vemos en Jax En Malzahar En Bai Aunque Miss Fortune No lleve ninguna Pero bueno Todas las kills Del equipo de Castilla-La Mancha Están centradas en Nigla No sé hasta qué punto Puede ser beneficioso esto Pues Beneficioso hasta el punto De que si Nigla De verdad Es capaz de llevarse El equipo a las espaldas Pues seguramente Bueno pero Nunca es A un nivel bueno Nunca es la mejor opción Que un jugador Acapare todo Desde luego Es mejor tener siempre Por lo menos Dos focos Que el otro equipo Tenga que estar pendiente De ellos Y parecía que Víctor Empezaba por delante Pero mirábamos Como Falco Pues le Le conseguía ganar El uno para uno De todas formas Así que ya no tengo Tan claro que esté Por delante este Víctor Y la verdad es que No sé Me sorprende que Nemit esté sufriendo Tanto la verdad Es verdad que Lo que decíamos Pues el cambio Al Jax de Likos Le beneficia mucho Pero de todas formas Está sacando demasiada ventaja Ya este Jax ahora mismo Está muy por delante Fíjate Es que Rencon No va a poder hacer nada Rencon como sabemos Es un campeón Totalmente de early game Y si lo pierde Realmente simplemente Va a ser un guard con patas No va a aportar nada Más que un objetivo Más que tanquea daño En las teamfights Porque En comparación con Jax Se está quedando Realmente realmente atrás Vamos intercambio Entre Falco y JGC En la línea de medio Llega el ultimate Por parte de Malzar Recibe muchísimo daño Ahora le toca a Víctor Es su turno de pegar Ojo a ver quién puede caer Al final es el 2 de Falco El que se lleva la vida De JGC Y se pone 2-0 Con este Malzar Muy bien jugado Llega el doble Likos que se mete Wow El ultimate de Kindred Para salvarle la vida A Sancto Planer Que escapa Sin ningún tipo de problema De ahí Llega que se encuentra Contra Kendex Cara a cara Que se mete Con el correo y asalto Dentro No ha dudado Ni un segundo Llega que flasea Llega que puede acabar cayendo Ojo que va a llegar el Stur Se lo ha jugado Va a ser shutdown En este caso para Llega Que se lleva la vida De Kindred Y todavía Más y más oro Para ese Jax Y lo peor de todo Es que ha sido oro A este Kindred Por parte de Nygla Que no puede regalarle Esta ventaja Se ha equivocado la verdad Seguramente pensaba Que no tendría de nuevo El dodge Pero ahí se ha equivocado Y le puede pasar factura Ahora mismo al equipo Uy Sanifortun Que pega muchísimo Pero cuidado Porque puede llegar La pasada de Bram La tendencia de muerte De Bizar Que no conectaba Buena fisura glacial Por parte de Mutilor Para denegar a los enemigos Francis que se puede llevar La vida de Bizar Ahí está El ultimate de su kill No era bueno del todo Va a acabar muriendo También es doble kill Para Lucia En que ahora mismo Se pone muy por delante Y recordemos que Las dos kills De la botlane De antes Para el equipo de Muncia No han sido para mis fortunas Así que esto es ventajoso Para Rancesis Y para todo su equipo Pues hay mucha controversia Está aquí el chat Discutiendo muchísimo Entre maestría Sintemización Que bueno Eso que decíamos Pretemporada Opciones para todos Opciones para todos los gustos Es verdad Que se empiezan a decantar Ciertas cosillas Que están más claras Pero sobre todo Respecto a Bullies Aún hay muchos números De los que hablar Y bueno Comentaban por ahí El Gisho en Jax Por ejemplo Es verdad que es muy bueno Pero la Trinity Sigue siendo muy buena también Es muy parecida A la Trinity De la season pasada Y Jax siempre ha estado Muy fuerte con ella Y es que en realidad Contra un Renekton No te creas que te interesa Tradear demasiado largo En realidad te interesa Meterle un combito Irte Se daño extra Y se daño extra que te proporciona El brillo Para tradeos cortos Es muy bueno Precisamente Es verdad que Si el Gisho está muy bien Es un ítem Muy 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 fuerte Ahora mismo con Jax Y con muchos personajes De autoataques Pero Claro Es que no es solo Valorar tu daño Hay que valorar más cosas Y quizás esta vez La Trinity A mi no me parezca Tan mal Como ítem Es verdad que normalmente Opinaría Que Gisho ahora mismo Está mejor Pero Por hacer que le está funcionando No voy a ser yo Que critica a Lycor La verdad Ahora mismo No podemos decirle Que no le esté funcionando El B4-3 Ha muerto mucho Pero le saca muchísima ventaja A ese Renekton Ahora mismo Así que Veremos que opta De segundo ítem ¿Puede ser esta Gisho? O quizás veremos La Oja del Rey Que era más antiguo Veremos a ver A ver a ver Yo creo que antes De Oja del Rey Veo una Gisho Ojo que Falco flasea Del área de Stump Por parte de JGT Puede acabar cayendo Ese 2 más el Ignite Va a ser totalmente sentenciable Para JGT Pues no Se acaba salvando A un suspiro de vida Y es Lucia En el que le consigue Robar la vida a Falco Bizar que flasea Pero es el Estello No sé si te va a salvar De la muerte Va a acabar cayendo La Cudebra Aunque no consigue conectar Con el cuerpo del calcedero Está llegando a Rancis Y también aprovecha El bufo de ese bichito Del río Para conseguir salvarse Y ojo que Nemitz Se encara contra Litos No sé si es buena opción Renekton Puedes acabar muriendo Se mete Litos Sin ningún tipo de miedo Flasea Y es el Ignite El que le atrapa La vida a Nemitz Y mientras tanto Seguían persiguiendo A Bizarre De forma muy fuerte Y Kendex Con Muscle Hyde Ocultando a este dragón Tranquilamente El segundo para ellos Y van a pusear Botlane sin problema Están castigando mucho El hecho de que Tengan tanta presión En la línea de arriba Es ella que está metiendo Tanta tanta presión Que le está permitiendo Conseguir los objetivos En la zona baja Del mapa Mucho más fácil Y es que Es que esos dos dragones Al minuto 15 Ojo al Ulti de Víctor Y ese Ulti de Víctor No lo acabo de comprender Pues ha estado un poquito Lento de reflejos quizás No se esperaba Ese salto de Jax Pero bueno Pues lo que te decía Tenemos cosas Cosas graciosas En las maestrías Que te voy a comentar La más interesante De todas para mí Y es que Licos Está jugando Solo con 18 puntos No sé que le ha pasado Pero está jugando Solo con los 18 puntos De velocidad O sea Equivoca de maestrías O bueno A un compañero mío Jugando al otro día Le pasó Que no se le activaron X maestrías A pesar de que tuviera La página hecha Pero la última No se le activó Y algunas más Porque algo bastante raro No sé si le habrá pasado Lo mismo Simplemente se habrá equivocado Ojo que se mete Licos También lo va a hacer Iba a decir Que se iba a meter 3 Pero parece que no Han dejado a Licos Completamente Solo Ante la situación No podían meterse ahí Estaba claro Solo digo que Imagínate lo que está diciendo Este Jax Con todas las maestrías Ojito La verdad es que Entre la partida anterior Me está destacando muchísimo La maestría Fervor de combate Que es la que está Que daño Con los autoataques Y demás Está destacando Bastante la verdad Quitando los adekaris Que suelen llevar La de crítico Kendex que parece Que se va a tirar Sobre Nantesis Hace ese Flash más tú Para atrapar a ese Lucian Llega el ulti De Kindred Te has equivocado Kendex No era buen momento Para tirar el ultimate Sobre Lucian Aún así puede acabar Cayendo a manos De Bizards Pero vamos a ver Cómo escapas ahora De esa cordera No vas a poder Llegar ese último salto Y esa lluvia de flechas Que consiguen Rellevarse la vida De Bizards De tanto Falco Que está aquí un poco En tierra enemiga Así que cuidado Por donde te mueves Malzar Está Sol Haida a su lado Pero están dos Aunque no consigue conectar El daño que recibe Es muy alto Está llegando En igla por detrás Están aplicando Muchísimo daño Sobre esa minfortune Va a ser un 2x1 Para esa Kindred Y ahora van a tener Mucha facilidad Para pulsear Esta calle central Mientras tanto Dicos que se encuentra En la botla Intentando pulsear Pero no creo Que saquen mucho partido De ahí No hay ninguna torre Que tirar Y van a perder Esta torre de medio Con muchísima facilidad Pues a ver Hacia dónde se dir Ojito Porque es que si hablábamos De que Jax estaba fuerte Esta Kindred Ya va con un su 11-2 Tiene el devorer Casi cargado Y el power spy que le va a dar Ese devorer Va a ser muy muy bestia Y es verdad que Jax Le puede hacer counter Y demás Pero si nigla Lo sigue jugando Igual de bien Que hasta ahora Va a poder quitear Perfectamente Y va a aplicar Muchísimo daño A las tinfoad Y sojito Que la ventaja Que coge ahora mismo Este personaje Es mucha Pese a que Jax Ya va por esa guincho Como decíamos Tiene ahí Esa vara explosiva Le faltará el pico Para completarla Pero También va muy fuerte Y el split push Puede ser muy fuerte Pero es que ahora mismo El split push No es tan fuerte Como antes Por el hecho De no tenerte peso Cuidado que el icos Se puede poner en problemas Estaba llegando Víctor Pero utiliza muy bien Su cubo para escapar Sin ningún tipo de problema Y mientras tanto Bueno empezaba Pues que Falco empezaba Con un 2-0 Con ese malza Ahora está decayendo un poco Está teniendo Toda esa combinación Que podría tener Con Bay Esteraldo de la grieta Que se lo va a hacer Seguramente Kendex Sin ningún tipo de problema Y el varón que saldrá En escaso un minuto Está aprovechando muy bien Todos los objetivos De mapa actuales El equipo El equipo Murciano Ya se me está olvidando Sí, correcto Murciano Se han hecho ellos Los dos dragones Y se han hecho el heraldo También Aunque antes El primer heraldo Es Luis o Renekton Pero está sacando Mucha ventaja Con esto Y es lo que les está Aunque vayan Yendo por detrás En kills Es lo que les está Manteniendo el oro Entre eso y las torres Y Miss Fortune Que se ha decidido Por el segador de esencia Que también lo he visto mucho El segundo ítem Seguramente es el static Que es lo Yo creo que es el ítem de atascis Que más fuerte está ahora mismo Para prácticamente cualquiera Aunque bueno No he podido No he podido probar mucho El El bailarín espectral Porque estuvo Estuvo bloqueado Y no pude probarlo la verdad He estado un poco fuerte Siendo se van a Cuidado que Falco se pone en problemas Tiene que flashear Porque está llegando la cordera Va a acabar cayendo A manos de JGC Y fíjate Te iba a comentar Que la visión por parte Del equipo de Murcia Es muy buena Ahora la está denegando Un poco más El equipo de Castilla-La Mancha Pero tienen muchos deep guards Sin embargo Castilla-La Mancha No tiene ningún tipo De visión sobre nada Vaya sentencia de muerte Acaba de colarle Vizards a Rancesis Uy eso ha sido un poco raro Pero bueno Se estaba metiendo Nigla A aplicando muchísimo daño Sobre Vizards El ultimate de Miss Fortune Que no es suficiente Llegaba la fisura glacial También Para denegarle su ultimate Y al final Es un 2x0 kills Para Nigla Y para Mubilol Y ha sido muy raro El despellejar ¿verdad? No El despellejar no 3x0 ha tirado el ultimate Y Lucian Ha salido con la E Pero no ha roto pared Pues no sé La verdad La verdad es que No he fijado la pared Yo he fijado en el despellejar Que juraría que le había dado Y tampoco le dio Si quieres Ahora que ha habido una pausa Tíralo hacia atrás Voy a darle yo aquí Y sí Que no afecta al stream Voy a darle yo un Ha sido muy raro Vale, vale Sí, me deja A ver Me va un poco regular La verdad Sí, sí Que le di un par de veces Y pensé que no funcionaba Y de repente me ha tirado Para atrás 30 segundos Pero ahora lo veo Ha sido un poco extraño Pero bueno Cosa de comentar Otra cosa que no sé Si es del todo productiva Por el equipo de Murcia Es que Likos Está constantemente Split puseando Pero Realmente Estás split puseándole A un Renekton O sea Estás atrayendo A una persona Que va 0-5 Y tú vas 5-4 Creo que ese Likos Podría ser muchísimo más útil Acompañando ahora mismo A su equipo Buscando otras líneas Para buscar otros objetivos Que simplemente split puseando Una torre de inhibidor Que seguramente No logres tirar Si hay un Renekton Por mucho que vaya 0-5 Entonces creo que ese Likos Ahora podría ser mucho más útil Porque si Likos va a las teamfights Va a tener que ir enemigo Sin embargo Likos va a ser El triple de útil Que es el Renekton En cuanto tenga En cuanto tenga El Ginsho Quizás es cuando Debe juntarse Ya que gana mucho Daño en área Cuando lo tiene stackeado Quizás se está esperando A eso El tener ese ítem Que le va a dar mucho A las teamfights Y nos comentaba Todas aquí Por detrás Que es un bug visual Que le ha dado Las dos habilidades Pero yo en realidad He visto la repetición Y juraría que el muro De Thresh No le llega a dar Desde que le Bueno Hace unos cuantos parches Le habían cambiado El tiempo de activación Del ulti Por un poquito más Así que Juraría que simplemente Es que Le dio tiempo A salirse del ulti Antes de que Antes de que lo levantara Simplemente Y bueno He visto algún comentario Por el chat Que comentemos algo Reprensame en maestría A favor diré algo Cuidado porque se mete En el varón ese que No ha conseguido robarlo Va a ser ese varón Para el equipo de Castilla La mancha Se lo ha llevado Nigla Y respecto a lo de Comentar las maestrías El espectador todavía No permite verlas Así que No podemos saber A ciencia cierta Que maestría lleva cada uno No sé si todos Me he dado antes De los nexos O algo parecido Si las tengo por aquí Las tengo por aquí todas La verdad Ya te digo Destaca mucho La maestría En la rama de ferocidad La que es Fervor de combate Que se basa en Stackear En stackear daño Con cada habilidad Que impacta Y con cada Y con cada básico Se va stackeando Entonces Entre que Tenemos Pues Bueno Excepto Midfortune Que si no me equivoco Lleva la de crítico Correcto Que te cuidas Con los críticos Tanto Vi Como Lucian Jureria Que también lo llevaba Correcto Lucian Que estaquea doble Con su pasiva Es muy bueno Incluso Nigla Con este Kindred La utilizan mucho Porque es que La estaqueas muy rápido Cuando llevas un devourer Por ejemplo Como es este Nigla La estaqueas Extremadamente rápido En unos cuatro autos Bueno Al ser rank Es un poquito más Pero Tus cuatro o cinco autos Entre que das alguna habilidad Por el medio Y demás Las taqueas Muy muy rápido Y es que En la game Te llega a dar Si no me equivoco En cincuenta y algo De AD Una cosa así Que es casi un item completo Es muy muy buena Si es capaz de cargarlo A bien Y la verdad es que Se usa mucho Esa Y la de los críticos Que te curas Con cada crítico Un porcentaje Del daño efectuado Son las dos Más utilizadas Porque la verdad es que La maestría del toque ignio Pues A mi parecer Se queda un poquito Por detrás En la mayoría De los casos Se suele usar Cuando Tus personajes Tienen cds altos Para aprovechar Un poquito más El daño Pero la verdad es que Se mira mucho menos Y se mira mucho Me sorprende que Muy pocos jugadores Tienen por la rama De astucia Porque me parece Que el decreto Del señor trueno Aunque esté bugueado Por lo que nos comentaba Entrejandro Es una maestría Muy buena Ahora mismo la verdad Así como las otras dos Pues no me dicen nada Bueno De los alabientos Obviamente Con los supos Que curan y demás Es muy buena Que recordamos Que es Curaciones y escudos Un 10% más fuertes Que es muchísimo Y aparte Los escudos y curaciones Aumentan la realidad Resistencia Es un 15% Durante 3 segundos Es muy muy buena Esta maestría Con estos supos Y es la principal razón Por la que estos supos De curas y escudos Se han puesto tan fuertes Nos lo comentaba También Fasra Por el chat antes Que tanto Soraka Que ahora mismo Stier 1 Como cualquier otro personaje Como Yaninami Dan un pasito adelante Y sin embargo No dejan de estar Muy fuertes también Estos personajes Como Brown y Thresh Son personajes Un poquito más tanques Y en gran parte Por la otra maestría De la otra rama Seguimos comentando Maestrías Que es la de valor Que es vínculo de piedra Que lo que hace Es que O sea Mitiga daño Exacto Daño que le dan A tu aliado Lo sufres tú Si no me equivoco Al personaje más cercano Por eso se juega Tanto en la En la duo lane Al personaje más cercano Le mitigas parte Del daño recibido Que parece una tontería Pero es que Te permite que Frente a otros personajes Que no la lleven Es ese daño Es ese daño extra Que le mitigas A tu aliado Creo que es un 4% Por cada ataque O algo así Es un 4% A nivel 1 Es que Eso no tiene un nivel Perdón Es un 4% De reducción de daño Sobre ti Pero es Cuando estés Cada un aliado Esta bonificación Se duplica Pasando a un 8 Que dejarás De sufrirlo tú Y O sea Que dejarás de sufrirlo tú Aliado Y lo sufrirás tú En su lado Y la gente Lo comentaba Y está muy bien Con Brown Mezclado con Con su Muro Con su Inquebrantable Totalmente de acuerdo No solo Brown A Brown De hecho Es al que Yo creo que Más le puede beneficiar Sin duda Pero también Campeones como Thres Leona Que Bueno Son esos supports Que Tienen ese más rol De tanque Que de De lo que es El propio apoyo Con escudos o curas A su equipo Así que les viene Que ni pintada Esta maestría Fíjate El equipo De Castilla La Mancha Ahora que va a ejecutar Este dragón Podría ser el primero Para ellos Frente a dos Que lleva el equipo De Muncia No creo que con ese Baron Nashor Sea capaz de pelearlo El equipo de Muncia Aún así Se intentaba colar Kendex Tenía ese camino oscuro Para volver de forma segura No estaba mal intentado Pero no han podido lograrlo Este Baron Nashor Tiene una superioridad Para pulsear las líneas Tienen algo más de facilidad Y allá van Encaminados Hacia la calle central La sentencia de muerte Que se conecta sobre Mugilol Recibe bastante daño Así es un round No vas a poder bajarle Ojo que llega el último Y al final es Falco Que acaba con la vida de Brown Se cuela a Kendex Victor recibe muchísimo daño Uhhh La sentencia de muerte Terrasando a Nemic No ha conseguido atrapar El cocodrilo Y al final va a ser Un simple 1 por 0 Pero con que mates a 1 O te niegas todo el push Y todas las 3 ejes Que te puedan plantear Con el Baron Así que bien jugado Por parte del equipo de Murcia Y parece que Kendex Tiene ganas de mal Ahí está Va con el caray Y salta por Nigla No tiene miedo De atrapar a esta cordera Y cuidado Que Licos También haciendo de la suya Sobre ese Lucian Falco Tanqueando los golpes De la torre Kendex Que se volvía hacia atrás Y Licos Que intentaba Atrapar a Lucian Él solito Ya sabemos como el Jack Todo contra el mundo Y ojito Porque todavía no se va a comprar Esta guincho Pero debe tener Una buena cantidad De olas guardadas Cuidado que Nemic Recibe muchísimo daño En la torre Que acaba cayendo No tienen que tanquear Los inteligentes Del equipo de Murcia Ojalá Que pueda acabar muriendo También Ramzes Que se ponía En una posición Bastante comprometida No ha conseguido Estalir vivo de ahí Falco Que se queda Un suspiro de vida JGT Que sigue en la persecución Vamos a ver Si consigue atraparle No creo que sea posible Se está llegando Brown también por el lado Al final Láser de Víctor Es el que consigue Robarle la vida Está llegando también Nigla Para intentar acabar Con Likos Por la espalda Cuánta acción En un momento Ahí está Saltando la cordera No creo que pueda Darle caza A este Likos Que tenga su W Y esa Q disponible Para conseguir saltar Más veces Pero está llegando Brown también Para intentar interceptarle Vamos a ver si es posible Sí, sí que llegó Perfectamente Van a conseguir atrapar Ese Likos Que salta sobre el guard Pero va a ser Bastante complicado Que salgas de esta Recibes la Q de Brown Nigla seguramente Ahora con ese Baile de flechas Consiga robarte la vida Y la ventaja de oro Fíjate Es totalmente equitativa Hay 100 Ya no Totalmente Igual Está muy muy igual De ventaja Pero Ojito que lo que decíamos Ese Jax tenía casi 3K De oro encima Y se ha comprado Ese Ginsho Y sale de aguas estancadas O sea Ahora mismo tiene Ese poder Que es bastante bueno Y es que Lo que te iba a comentar La ventaja de oro Es un poco irreal Es algo Porque el hecho de que Ese Nigla tiene 14 kills Exacto Y casi todo ese oro De su equipo Está centrado en él Realmente si consiguen Denegar a Nigla O no realiza una buena actuación En una teamfight O consiguen Takarle antes que al resto Realmente todo el equipo De Castilla-La Mancha Se va a quedar bastante vendido Así que dependen bastante de él El hecho de que Kinder tenga su ultimate Le permite Aguantar frente a cualquier situación Y poder aplicar todo el daño que tenga Con relativa comodidad Así que no está del todo mal Pero tampoco es beneficioso Sí, exacto Es que tenemos un Renekton Que ahora prácticamente aporta nada Este enemigo Con el Renekton La verdad En comparación a su laner contrincante Que es ese Jax Que va a estar muchísimo más fuerte En las teamfights Y sí Kindred va muy fuerte Kindred ahora mismo Tiene mucha utilidad Con ese ultimate Y con los slows Y tiene un mazo de lado Es verdad Pero Del otro lado Tenemos un focus muy bueno Y al mismo tiempo Un daño en área muy grande Tenemos Tanto B como Malzahar Que es ese focus Pero tenemos también Mucho daño en área Que va a aportar Esta misfortune De De Señor Souhai Y aparte tenemos a Jax Que ahora Tiene daño en área también Porque en cuanto está Que la guincha Es una auténtica bestia Y ojito a 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 Nemit que va a conseguir Atraparle con ese flash Flash de Alicos también Pero no se va a poder salvar Porque estás prendido en fuego Es una kill para el cocodrilo Ojo que pueden atrapar a Falco No hay nadie cerca Para ayudarle La Q de Brom Que conecta al ultimate Sobre JGC No va a ser de utilidad Y ojito a 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 Teniendo en cuenta Todo el daño Que ya le había aplicado A este Y ojito a Y ojito a Y ojito a Yo creo que La pelea estaba Completamente decantada De su lado Y ese ultimate Precisamente le ha dado Tiempo a Y ojito 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 a No gastar el ulti Plasear para Escribar el Destino de Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a haber echado hacia atrás un poquito con esas cus que dan una movilidad increíble y el último y sobraba por mi parte, básicamente por lo que te digo, porque le has dado a Jax el tiempo necesario a él no morirse y bajar de aquí toda la vida. Exacto, y ha tirado el Ignite para que no haya recibido la curación y cuando se ha salido a muerte. Exacto, es que a mi parecer ahí se ha equivocado la verdad, pero bueno es verdad que un error no le vamos a criticar tanto que el resto de la partida ha estado jugando muy muy bien la verdad pero la verdad es que es eso, no puedes regalarle esta skill gratis a ese Jax porque ya va suficientemente fuerte y no puedes permitírtelo la verdad ahora mismo Bueno, ahora tenemos un poco de sosiego en la grieta, algo raro en estas partidas, bueno pues hablando de sosiego se abalanzan sobre Falco que tiene que utilizar ese camino oscuro y Nigla que gastaba ese destello de forma no muy útil porque Falco ha conseguido escaparse gracias a ese bizarts que tiene ningún tipo de problema parece que se va a llevar este buff azul para intentar más comodidad con ese Víctor y poder pulsear mejor, ojal que pulseaba a la botlane ahora sí, un poquito de calma calma que se va a romper pronto yo creo porque sale el varón en 5 segundos y el varón en 5 también o sea, a ver que decide cada equipo que objetivo van a priorizar y ahí vemos como el equipo de lado azul prioriza a este varón directamente y van directos a ellos seguramente habrán visualizado a Nigla o que Redstone no estaba por las cercanías de este cráter a varón y han decidido comenzarlo no sé si van a llegar a tiempo todos excepto Redstone seguro no sé si el cocodrilo va a llegar a tiempo parece que están cancelando el varón no quieren seguir con él intentan matar a Mufilol ojo que se colaba a Bay muy inteligentemente entre todos los integrantes ranceses que puede acabar cayendo a ver si consiguen borrar a Bay antes de que pueda ejercer cualquier tipo de utilidad Redstone está tanqueando es lo único que puede hacer atrapan a Nigla con el ultimate de ese Víctor ese Marzar, perdón y tiraba el ultimate para salvar su vida cuidado porque Vizar también puede acabar cayendo al final era a Nigla el que perecía en esta pelea de la ascendencia de muerte de Vizar que no conecta por ahora es un 3x2 cuidado porque va a acabar cayendo también ese Lucian lo acaba de hacer muy bien Soul Heil también en combinación con Vizar flashé a ese Víctor pero cuidado porque ahora es Soul Heil el que se gira puede llevarse la vida de Víctor va a ser una quadra kill para Soul Heil y vaya teamfight más red que ha pasado de todo ha estado muy muy ajustada la verdad pero aquí está Soul Heil demostrando nivel la verdad quiteando muy muy bien prácticamente todo momento y ha habido ahí un par de errores quizás a criticar por parte de Endemit que se ha ido a por este CD es cuando tenías que haber preparado este Soul Heil para que no pudiera pegar la verdad a mi parecer y después que quizás Falco si no me equivoco se salía del ulti de Kindred una vez que te lo ha tirado y sabes que no vas a matarla quédate dentro tú tampoco te vas a morir te vas a curar y aunque a lo mejor tú después te mueras porque quizás tienes las habilidades en cooldown pero le obligas al otro personaje a perder tiempo en estar atento a ti porque tiene que rematarte si te sabes fuera te va a rematar y se va a despreocupar de tiempo completo y Falco que ha tirado el ultimate un poco a la desesperada no se ha dado cuenta de que esa Kindred tiene el Wixilver y no ha sido nada ulti en el ultimate de Falco seguramente se lo piense para a quien tirarle esa tenaza infernal en la próxima pelea y parece que el equipo de Murcia vuelve a las andadas al menos está asistiendo a visión en este varón o pueden intentar hacerlo Rancés ya está bastante tocado así que no sería una mala opción pero Likos también vamos a ver por qué se decide parece que por ahora nada pues no lo sé la verdad si consiguen están forzando un poco el varón pero la verdad es que si el equipo de Castilla-La Mancha consigue consigue volver a forzar lo mismo de antes que ha sido que Soulhile tiraba un ulti un poco tempranero y Mujilol se guardaba ese ese ulti de Brown para cortárselo prácticamente de forma instantánea pierde mucho daño y aún así se ha hecho una cuadra o sea que imagínate lo que puede llegar a hacer esta Miss Fortune ahora mismo con los cambios que ha recibido pero es verdad que Mujilol lo hacía muy bien le cortaba el ulti muy muy rápido y tiene que estar atento a eso prácticamente va a ser el encargado de hacerlo porque es el que lo puede hacer con más rango así que veremos porque yo creo que si se marca un buen multisoulhile ahora mismo con el crítico que tiene y la penetración que tiene puede partir la Tifa y prácticamente el solo y ojito que ahora viene el equipo de Castilla-La Mancha a hacerse el varón Malsar y Bay están completamente lejos Likos también no tienen DP para acudir así que él va a seguir puseando van a estar en un frío de numérica en cualquiera de los casos así que esto va a ser varón gratis para el equipo de Castilla-La Mancha ahí está se lo llevan creo que ahora Murcia debería intentar cortar baqueos ahí está el ultimi de Miss Fortune ha mermado completamente a los rivales pero Vizards que se colaba acaba muriendo también hace lo propio Falco se ha metido un poco en medio aún así ha conseguido llevarse la vida de Celucian Kendex que sigue intentando cortar baqueos para que no paren a Likos aún así no puede parar a todos los integrantes también se queda Mudilol y van a conseguir acabar con la vida de Kendex sin problemas Likos con su inhibidor no está tan mal varón por inhibidor pese a haber muerto 3 y que ellos se lleven el varón este inhibidor les va a meter muchísima presión Likos va a poder seguir haciendo mucha presión sobre el equipo de Castilla-La Mancha no es tan mal tradeo podría haber estado mucho mejor podría no haberse muerto tantos quizás pero si no hubieran muerto tantos a costa de cortar baqueos seguramente Likos no habría podido acabar con inhibidor así que creo que era necesario dejémosle un 60-40 quizás para el equipo para el equipo murciano para el equipo murciano yo creo que el varón no les va a dar tanto pueden limpiar oleadas bastante bien con Falco y con Soul High pueden aguantar perfectamente el chaparrón del varón y este inhibidor mete mucha presión ahora mismo totalmente la verdad es que la partida para lo que nos tiene acostumbrado es este meta de la partida que hemos comentado antes sobre todo las otras que hemos visto y las que hemos jugado se está largando si la verdad es que si están viendo partidas por encima de los 30-35 minutos y es un poquito raro pero es que es verdad que estamos viendo partidas bastante igualadas tanto en muertes como objetivos fíjate el oro si si exacto es que es raro es raro ya te digo hablábamos de que prácticamente todas las partidas que estamos viendo el equipo que los primeros 10 minutos está por delante coge mucha ventaja y es verdad que la coge pero estas partidas están consiguiendo que nadie se les vaya de las manos excesivamente y es que pese a que Jax iba muy por delante por el otro lado teníamos a Nigla con esta Kindred para igualarle incluso superarle entonces se están equilibrando bastante bien las potencias en cada equipo cuidado Kendix y ese Jax que parece que intentan entrar en la base enemiga ha conseguido batear dos integrantes del equipo de Castillo la Mancha y no creo que puedan hacer mucho ojo que licos están haciendo focus en las torres del Nexo vaya jugada por parte del equipo murciano cuidado que van a acabar con Nemir sin problemas esto puede ser el final de la partida está llegando Lucian pero ningún integrante más la tendencia de muerte sobre ese Nigla llega la fisura glacial por parte de Brown consiguen eliminar a todos los integrantes el Nexo que puede caer gracias a los murcianos vaya final de partida cuidado que Kendix se lo puede llevar se lo va a llevar va a ser GG wellplay para los murcianos no me esperaba este final pues no para nada de nuevo o sea no me esperaba